Muy buenas, muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Block City Wars con Deadpool Bueno aquí está Deadpool, la experiencia que no he terminado tengo que hacer algo para poder terminar Deadpool en el mundo Aquí está Ahora sí, quedamos aquí en nuestro querido Deadpool con su metreadora, aunque también tiene las dos misolas, así que no se preocupen Ahora sí, antes de comenzar quiero ver quién se me va por aquí Porque la verdad, estoy buscando un arma, aquí está la katana, pero no tengo dinero suficiente Wow, un puño máster Bueno, ahora, ahora que hay otra katana, otra katana, el resto, bueno, acá va a ser una de esas, como pueden ver, me sabe que no tengo dinero suficiente Así que, lo que vamos a hacer para que me den dinero suficiente, vamos a ir a misiones individuales Y vamos a ver, como es Bueno, obviamente que, bueno, hay que buscar a el gaster más gaster de la ciudad que nos va a dar las misiones, vaya ¿Qué nos haría de Deadpool? Por dinero Creo que nada Muy bien, eh, esperemos que empiece Tengo que decir que ya he probado el modo de juego, pero, hmm No es tan fácil las misiones Muy bien, aquí está Ok Eh, como les decía, aquí tengo las dobles pistolas de Deadpool Entonces, lo que queremos hacer es ir a buscar Ah, ya está Ahí está la persona que nos va a dar Bueno, esa chica no Eh, el punto que dice Hermes es la persona que nos va a dar La misión Yo diría, pues, al helicóptero de la comisaría Pero, como tenemos aquí cerca Bueno, ahora sí, la cosa que tenemos que ir haciendo misiones Por ejemplo, este es el gaster más gaster de la ciudad Y nos va a dar una misiones Y este es la misiones Y nos va a dar una misiones Y ahí mismo Ayer unos bomberos le dieron una paliza a mi hermano Bueno, es que trató de robarlos Pero no quisieron darle el dinero Ve a la estación de bomberos y darle su merecido Le damos a tomar trabajo Y ahora sí Derrota 3 a 3 bomberos Ok Ok, ok Eh, nuestro carro policía lo dejé por aquí Bueno, entonces, vamos a coger el carro policía Vamos a ir Y nos vamos a derrotar Ahora sí, el bombero venimos a derrotarlo Por haber hecho y no sin policía Y no sin bomberos Ah Bueno, eso pasa una opción Ah Ahora Vamos a seguir recogiendo el dinero Que nos dieron la policía Y vamos a seguir ¿Cómo andan bien? Otra vez Estoy detentro de esto Ok, yo estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por aquí Ok, ok Listo Ok, sigamos con la misión de los bomberos Ahí hay No, alcance Usemos el franco para no tener que acercarnos ¡Ah! Ay Estoy perdiendo La leyeta ¡My Murder La leyeta Ya está marcada Derrota tres bomberos Eres muy bueno, bien hecho Genial, lo hemos logrado Ahora Voy a poner esa Para que me den pasta Si, sé que ya me dio Si, también me dio la misión Pero no va a estar De más Bueno, como les digo La cosa es que no es que sea Malo Es que tengo recogiendo pasta Para completar la skin De défil Ok Bueno, ya comentamos Una misión Y entonces Esto va a ser una Bueno, entonces Lo voy a decir Esta es una nueva serie Entonces Uy, me pasa que se me jentó Bueno, esta es una nueva serie Que voy a caer al canal Llamada Black City War De Deadpool O la ciudad de Deadpool No sé como la voy a llamar Al final Pero bueno Vamos a ver Deadpool Deadpool serie Si Deadpool serie Bueno, pues La voy a llamar así Es una serie Donde vamos a permitir Comprimir las misiones Y vamos a ir creando La skin de Deadpool Cuando terminemos La skin de Deadpool Con Siguiremos Con otras skins Como por ejemplo Tal vez la de Ash Que vimos ahí Pikachu O Spiderman Flash De todos De todos Lo que me permitan Y lo que me pueda comprar Y si no puedo comprar Un video con Deadpool Obviamente Estoy siguiendo pasta Para poder crear Nuevos trajes O directamente O directamente De cualquier Aquí hay otra misión Pero esa la dejaremos Para el próximo video Así que Espero que les haya gustado Like Suscríbanse Y nos vemos Un saludo El próximo video ¡Gracias!